... Esta conjunción es rarísima, ¿no? El ambiente, lo militar, el... Y de repente dos sensitivos. Dijimos, oye, ya que Paloma nos ha dado resultados increíbles e incluso a pesar de mi inicial escepticismo, yo tengo que decir que he puesto a prueba muchas veces a esta gente y que no siempre se acierta, por supuesto. Y también a Aldo, por separado, por separado, pero en la misma jornada, recorrer esto, como veis, no es que haya muchas pistas para, no sé, qué vas a ver. Y aquí empezaron las sorpresas porque Pedro fue con él a solas, con Aldo, haciendo su notario, sin que nadie... Yo mismo creo, lo he dicho muchas veces, creo en la evidencia, pero no lo vidente. O sea, creo que una madre con un hijo puede notar a distancia algo que ha pasado, creo que un hermano con otro hermano puede sentir algo, pero que alguien tenga recurrentemente eso, pues a mí me sigue costando creerlo mucho. Pero, a las cosas me remito, ¿no? Resulta que algunas personas nos han sorprendido. Y hay un detalle muy bonito, yo creo que no se cuenta en el programa, yo creo que es interesante. Cuando Aldo está en plena noche, en pleno proceso, no es que haya cierto nerviosismo, pero se invade todo de una sensación... Ya sabéis, como cuando hablamos de misterio varios y lo que ocurre, ¿no? Pues imaginaos de madrugada, el equipo, han salido varias cosas. Y en ese momento álgido, Aldo Linares, que está aquí conmigo, que hay las tumbas de un niño, murió, subió al cielo a los tres meses de edad, eso es que impresiona. Ahora lo veis así, pero de noche, investigando, de que te encuentras que un niño de apellido Gómez subió al cielo a los tres meses de edad, entonces Aldo se me queda así mirando. En ese momento de vorágine, lo lógico, si usted está en un programa de televisión, es, claro, claro, yo lo vi aquí, eeeh, 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 incrementar la esfera, y, jolín, eeeh, impresionar a Iker, porque en el fondo yo no había estado nunca con Aldo en vivo. O sea, él estaba haciendo sus demostraciones delante de mí por vez primera. Jolín, la ocasión la pintan calva, ¿no? Resulta que ven las lápidas y no lo sabíamos, donde todo el edito. Y él me dice, no, Iker, no. Aquí no era. Yo no lo vi aquí. Fue en una zona de vida. Y yo me quedé mirando, lo pasé como una anécdota, me entendéis, y dije, hostias, un tipo honesto, cualquier vidente, cosa rara, cartomante, lo que queráis, en esa ocasión, lo aprovecha perfectamente. O sea, me deja muerto, ¿no? Dice, no, no, claro, Iker, aquí, ostras. No, sigue habiendo gente honesta, de verdad. Sigue habiendo gente que ve cosas, y esos fragmentos, Pedro Boni estaba muy impresionado, porque él tenía la información, y nadie más, de los puntos de enterramiento. Oye, los dos van al punto. Cuando los estudios entran... Yo entro a la de Aldo, para el principio, ellos no van a tener una explosión normalidad concreta, ¿verdad? Claro. En los 70, incluso. Aldo y Paloma, Aldo está por la tarde con nosotros, primero está con el coronel Baños, con el que se da una vuelta al suelo, sin cámara, y después, cuando viene, él empieza a hablar de una explosión muy fuerte, una explosión que acaba como con todo. Espero Paloma por la noche, cuando haya también. Os ha tocado, Nacho. ¿Dónde estáis vosotros, Ema? Al parecer, ahí es donde el técnico que utilizan, se volvía loco, y donde ellos sienten, los que hay enterramientos, donde puede haber gente, justo aquí debajo. ¿Que es donde los hay? Que es donde los hay. Y no lo sabíamos. Un territorio de no sé cuántas hectáreas, ¿no? Hay solo dos puntos. Que estos son caballeristas. Una de las dos sensibles, sensitivas, percibí algo muy especial aquí. Enseguida se dio cuenta que aquí era un sitio de poder, donde se hacían los actos rituales de naturaleza un poco extraña, porque si veis todos los símbolos que hay en los bancos, son símbolos que nadie pondría en una casa normal en su jardín. Estamos hablando de, alguien lo identificaba con los demonios, con símbolos totalmente esotéricos. Cuando estábamos... Hay demonios, hay criaturas, demonios muy antiguos, está la cara de esa vida de Jano, y hay mucho elemento esotérico, muy conocido desde el final del XIX hasta el principio del XX. Es verdad, relacionado con masonería, relacionado con algunas sociedades secretas. Lo que yo en mi vida, Pedro, había visto, que es cuando me quedo un poco así, es esta disposición en este lugar. Yo hablaba antes, me repito, pero decía que parecía una escena de estas de recreación de cuarto milenio de Stanley Kubrick. Si imagináis esto en la noche, ¿qué pasaría aquí? ¿Qué se diría aquí? El típico sitio parece el típico sitio de la bruja de Blair. Un sitio donde aquí en medio... Hay muchas películas incluso, hay muchas películas en las que las misas negras, por ejemplo, aquí en teoría, no sabemos si había o no había algo, ¿no? Podría haber algo. Parece ser que aquí en el centro había una mesa. Había una mesa. Dato que... La mesa de la mesa. O la mesa, la mesa ritual. Bueno, hay de todo tipo, pero hay todo tipo de teorías porque no se ha sabido nada. Lo que sí que sabíamos es que había un libro de oro. Era una especie de libro donde los personajes importantes de la época venían a visitar aquí a la nobleza. Lo que hacían aquí alrededor es lo que no se sabe. Os podéis imaginar que puede ser absolutamente de todo. Y justamente uno de los científicos que nos acompañaba en esa noche de investigación, cuando entró a este círculo, nos lo tuvimos que llevar, tuvimos que sacarle, ¿os acordáis? Porque no podía seguir midiendo. Sacarle del círculo. En cuanto salía del círculo se sentía bien. En cuanto volvía a entrar quedaban todo tipo de... Y está grabado, lo tenemos grabado. Y el perro, que ahora vendrá, ahora presentaremos a ese perro que nos dio unos momentos mágicos, se volvía loco con una silla en concreto. Vamos a ver si esta vez vuelve a ir a la misma silla. Era la noche, ¿no? Pero lo curioso es, hablamos muchas veces, ¿no? La cantidad de películas que se hacen de cosas o la cantidad de historias que se nos cuentan en series y demás. Y esa noche estábamos diciendo, claro, ya el emplazamiento me parecía brutal, imaginaoslo de noche. Y entonces, este hombre, Luis Alamancos, que ha estado implicado, fue uno de los, bueno, estudios de todo tipo, peritajes importantísimos en la política de este país, desgraciadamente también relacionado, no por él, por supuesto, sino por descubrir tramas de corrupción y demás, y un tipo bastante insobornable que se dedica a eso, el peritaje, resulta que llega aquí y yo lo veo con la cara de mudada, pero él estaba totalmente normal. Estaba normal. Y no sé si se ha visto hoy, hay un momento en que le entra, pero como una daga en la espalda, hace el ademán, no tiene ningún problema y parece que se va a caer. Estábamos todos pensando, hombre, en la sugestión, este hombre ha estado con nosotros en varios sitios, en varios sitios con relatividad, en varios sitios, no sé, que le impresionaba. Y llega un momento en que él hace las pruebas, yo lo estoy viendo, de que entra y sale del círculo y dice que se encuentra muy mal, que en todo el aspecto del círculo uno se encuentra fatal, él se encuentra fatal. Empieza a cambiar el rostro, empieza a sentir dolores por todo el cuerpo y llega un momento en que él tiene que salirse. Y no olvides decir una cosa, estamos con los militares, estamos con Pedro Baños, estamos con una audiencia que creemos que es importante y un científico, no puedo hacer el tonto, o sea, un científico viene aquí para dar rigor precisamente. Bueno, pues tuvo que salirse que perdía el aire. ¿Es objetivo? Desde luego. Este hombre ha visto muchas cosas, como ha visto Pedro y lo contaba. Pero, ¿qué pasaba en mitad de este círculo? No podemos afirmarlo, pero os diré una cosa. Hay unas imágenes que salgo yo hablando, creo que las habéis visto, con el dron, y me estaba encontrando fatal. Yo no quiero decir que este lugar sea malo ni mucho menos, pero me estaba encontrando fatal y no tengo por qué mentir, ¿no? Aquí en medio. Claro, la pregunta es, ¿tendrán que ver corrientes subterráneas, Pedro? ¿Tendrá que ver otro tipo de telurismo que también parece que da alteraciones magnéticas? Porque las alteraciones de este círculo, lo decía Luis Salamanco, es muy sencillo, es que esto puede venir otro y medirlo. No es cuestión subjetiva. Y pasaba en alguna de las formas. ...delital, desde con el dron, que solamente en el centro hay un poco de hierba, todo alrededor no existe. También significa que por lo que sea toda la energía se concentra exclusivamente la absorbe del exterior y la concentra en un punto concreto donde supone que había esa mesa que harían rituales, lo sabemos, simazónicos, satánicos o algo más. Evidentemente Paloma, curiosamente Aldo no, ¿verdad? Aldo no le da tanta importancia, pero Paloma sí que ve una serie de personajes sentados. Lo increíble, lo increíble, y esto es un poco, esto ya es increíble, ¿de acuerdo? Pero Paloma ve una serie de personajes con unos atuendos muy concretos, unos guantes de un color muy concreto, una serie de historias que es uno de los momentos en que Pedro dice ya me marcho de aquí porque hablamos hasta el mismo color de guantes. Decidme, decidme, cómo es posible, o sea, información sobre esto, pero no sé, si te pones a documentarte, pero hay un momento en que te describo un personaje, Pedro, cómo habla, cómo gesticula y los guantes que lleva, como si estuviera viendo una escena aquí. ¿Quién sabe más de Paula? Suponemos. Es que luego hemos pensado que podía llegar a ser Carlos primero porque dándole muchas vueltas, todavía esta mañana viniendo por aquí, porque esta noche lo estuve pensando, ellos nos hablan los dos y coinciden plenamente al 100% de una persona que tiene mucho poder, que no es militar, pero que todo el mundo le respeta, que le tiene mucho, muchísimo respeto, que además mueve los brazos con mucha energía, símbolo de su autoridad, y que lleva en la mano algo de color marrón. Cuando empezamos a asistir de qué podría ser, uno nos dice claramente que es Aldo, que nos dice que son unos guantes y la paloma lo que nos dice es que pudiera ser a lo mejor una carpeta, la carpeta sería un poco más extraño. En cualquier caso coinciden los dos en que es algo de color marrón. Bueno, pues uno de los que estuvieron... La forma, la voz, la gesticulación... Totalmente, alguien de mucho poder. Uno de los personajes que estuvo aquí y que estuvo a punto de quedarse a vivir fue Carlos primero, que estuvo pensando esto como residencia definitiva ante el desayuno.